La docente Alcira Blanco lleva 22 años liderando la realización del concurso de cuentos ecológicos de la institución educativa Intecoba de esta ciudad. Hizo la convocatoria a través de las redes, a través de invitación directa a los colegios y luego lo hicimos a través de videos en los que motivamos el proceso de la participación en los cuentos de este año. Ella resume para enlaces de noticias los resultados de este certamen cuyo tema central en este año fue la travesía del jaguar. Hermoso ese tema, fue un tema de verdad que sentimos que llegó mucho, que impactó y que hubieron escritos muy significativos. Ganadores de primer lugar, Escuela Normal Superior Cristo Rey en la categoría infantil A, el Liceo Bilingüe Pierre de Fermat, el Liceo San Carlos que por primera vez se suma, Colegio Los Andes, la Escuela Renacer, Institución 26 de Marzo, Liceo Nueva Generación, Colegio Sagrado Corazón Belemitas, Liceo Nueva Generación, John F. Kennedy, o sea, es que son 20 los ganadores. La docente agradeció a su colegio por la confianza que le brinda esta responsabilidad de realizar el concurso cada año y a todas las entidades que hicieron posible este concurso literario en 2021. Con la bendición de Dios vamos para la versión 23 y con estos aliados estratégicos que creen en nuestra propuesta y sobre todo en esos estudiantes que tienen, digamos, esa vena por construir textos escritos ambientales. La licenciada Mari Denis Díaz Plata, rectora del colegio, recordó la importancia de esta convocatoria que este año se dio en el marco de las bodas de Plata de Intecoba. La versión número 22 nos llena de mucha alegría, de mucha ilusión. No es fácil realmente lograr la continuidad de un proceso por 22 años y eso es bastante meritorio. Yo resalto muchísimo el empuje, el compromiso de la profesora Alcira Blanco y todo eso el colegio Intecoba lo reconoce y se enorgullece enormemente. Se dijo a él hace noticias que desde ya se inició la organización de lo que será la versión número 23 del concurso de cuento ecológico de Intecoba a realizarse el año próximo.